Hola a todos. El otro día iba paseando por el barrio y escuché a unos chavales en la plaza decir, uff, a mí me encanta fumar cachimba y lo mejor de todo es que no es malo para la salud. Y entonces lo vi claro. ¡Qué desinformados estamos sobre este tema! Por eso hoy os he traído un reportaje que hicimos a algunos estudiantes de periodismo de la Universidad de Málaga sobre lo perjudiciales que son las cachimbas. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. El humo está de moda. Las cachimbas se han convertido en la principal alternativa al tabaco, pero con muchas cuestiones todavía por resolver. ¿Son realmente nocivas para nuestra salud? ¿Están bien reguladas? Nos adentramos en el mundo de las pipas de agua. Fumar en chicha se ha convertido en una de las formas de ocio más frecuentes entre los jóvenes en España. Según los datos de diversos estudios en universidades, la media de edad en la que se inician está en 13 años. El ámbito social está muy bien, porque tú te juntas con tus amigos y en lugar de echaros un cigarro en cualquier parque, no os reunís, vais a una tetería, un té, un postre, un crepe. Por falta de información y la creencia de que es menos perjudicial que el tabaco, los menores son los que más consumen. Las cachimbas pueden ser con nicotina o sin nicotina. En ningún caso está permitido para menores de 18 años, toda vez que además se puede entender como un producto de iniciación al consumo del tabaco, con lo cual los menores no pueden ni comprar ni fumar. Por menor de 18 años, eso es un crimen, que fumen. Y hoy he visto muchos padres que vienen ya y te dicen, no, 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 es que la cachimba no hace nada. Yo lo explico y le digo, no, la cachimba da ni a la salud como que estás regalando a tu hijo un baquete de tabaco. Es igual. ¿Habéis oído, chicos? Igual o peor que el tabaco. Y su venta está prohibida a menores de 18 años. Y aún así, seguro que muchos de vosotros habréis tenido acceso a estos productos. Bueno, a ver qué más nos cuentan. Los expertos aseguran que es más nocivo incluso que fumar cigarrillos. Se ha visto y hay diferentes estudios que confirman que fumarse una cachimba equivale como a fumar 100 cigarros. Sobre todo porque el tiempo de fumarse una cachimba es de 50 minutos, a diferencia del cigarro que son 5 minutos. ¿Cómo? ¿Que fumarse una cachimba equivale a fumarse 100 cigarrillos? Pero, pero, pero eso tiene que ser malísimo para la salud, ¿no, doctora? Pues hay riesgo de enfermedades obstructivas crónicas, desacervaciones de pacientes que tienen asma, hiperactividad bronquial, más frecuentes las infecciones respiratorias. ¡Madre mía! Sabía que fumar cachimba era malo, pero no sabía que traía tantísimos problemas de salud. A pesar del gran número de redadas policiales en los últimos años, muchos establecimientos siguen incumpliendo la normativa vigente. Vivir de esto se puede vivir y hay muchos bares que hoy en día están ganando muchísimo dinero y les da igual la multa de la policía por decir algo porque en realidad lo tiene compensado con lo que está ganando. Entonces, muchos de ellos dicen, no pasa nada si me multa la policía que yo lo he sacado por otra parte. Para muchos una forma de ocio, para otros una adicción muy perjudicial. El debate hoy por hoy sigue abierto. ¿Y tú? ¿Sabías todas estas cosas? Espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor cuáles son los efectos de fumar cachimba. Recuerda lo importante que es mantenerte sano y fuerte para poder disfrutar de una vida plena, porque fumar cachimba no te hace más guay, pero a saber cuidarte sí. Invierte ese tiempo con tus amigos haciendo por ejemplo deporte. Hasta aquí el vídeo de hoy. Puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. Adiós.